Jajajaja ¡Hola milanesas! Hoy vamos a hacer rafting Y bueno, estoy perfectamente trabada ¿Ok? Bien, en tercer lugar les voy a presentar lo que es el remo El remo esta compuesto por una T Donde el pulgar va por debajo y abrazan al resto de las manos Un mazo que se toma al ancho del hombro Y una cuchara que la glace ingrese completamente bajo el ojo Para que cumpla su función ¡Alte! ¡Adelante! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Alto! ¡Festejo arriba! ¡Adentro! 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 ¡Al lugar! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Festejo arriba! ¡Ratatui! 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 ¡Ajáá! ¡Pámon, pámon! ¡Ajá! ¡Fámon! ¡AAAAA! ¡Ajáá! ¡Rápido! ¡Ajáá! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! Se queda por el choque de placas tectónicas Bueno amigos, espero que les haya gustado Esto fue Rafter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!